y bueno entonces pues el tema este como los comentó gestos se escribe pues así y bueno este tema corresponde a más que nada a la parte táctil sale ustedes cuando tocan su pantalla en un celular pues la pantalla identifica ese tacto no digamos todos lo sabemos sabemos que es una pantalla táctil y mediante este gestor identifica ya sabe que tiene que ser no simplemente es un tacto que de hecho ya viene provisto por el sistema operativo esta parte de los tactos ya lo reconoce la pantalla sin embargo hay ocasiones donde pues se requiere reconocer es un cierto objeto o algo que tú le das clic para que este pues a puedas darle ese ese contacto ese tacto por ejemplo ya habíamos visto en las sesiones pasadas de algunos widgets que tienen ya incorporado el tacto es decir ya saben que hacer esos gestos esos esos widgets ya saben que hacer cuando los tocan sale nosotros nunca le definimos a hace esto para que cuando el usuario le dé clic con su dedo pues hagas esto y se desplace no por ejemplo en los tabs que vimos que cambiaban así pues digamos que eso ya vienen de esa manera nunca nosotros le dijimos a este pues haz cierta cosa para que funcione entonces digamos que la parte interesante de acá es que nosotros le probemos pues en la en la parte de esto nosotros le probamos un widget sale igual este widget no se ve es como transparente pero pues ahí existe no y con este widget le podemos dar un cierto comportamiento a nuestro uno de nuestros ejercicio nuestra pantalla no estas aplicaciones pues básicamente les dan ese tacto sale entonces pues teniendo eso en cuenta pues vamos a ver cómo utilizamos los gestos los gestos no solamente es darle clic ya con tu dedo entonces esto fuera un dedo sería así no entonces tú lo tocas y digamos que la pantalla te responde pues un clic no vamos a un tacto como tal vale entonces este pues dependiendo de esto pues va a funcionar la pantalla y todos lo sabemos no todas las aplicaciones funcionan así sin embargo muchos de los gestos también funcionan cuando por ejemplo le damos doble clic o doble clic o doble tacto o sea doble vez con tu dedo pues puedes este reconocer que le dio dos veces no solamente a una y hacer algún evento mediante ese contacto sale porque todos nosotros sabemos que si le damos clic así con nuestro dedo pues este hace algo la pantalla no y ya pero por ejemplo si yo le doy doble veces y ese botoncito por alguna forma alguna razón tiene está configurado para que cuando se le dé doble clic este haga algo diferente pues lo pueda reconocer sale entonces los gestos más que nada van enfocados a como yo toco el celular y me responde la pantalla quedó un poco más claro una duda digo eso es de manera teórica no vamos a verlo ya de manera práctica entonces los gestos son un comportamiento pero del sistema operativo no en el caso de Android o iOS es que das de cuenta que en el sistema operativo ya te reconoce los tactos no entonces de por sí eso ya lo hace y lo da la aplicación sale tanto le das clic y ya lo manda el problema aquí con gestos es que pues digamos no solamente se enfoca a que tú le des un clic no sino que por ejemplo tienes un botón aquí vamos a dibujar uno imagínate que tiene este botón y este botón pues tú le das clic y funciona no o sea tú no tú le das este un clic aquí encima y te funciona y no para ella o sea responde y hace algo más que nada el gestos es que tú tú le puedas poner un evento a este botoncito sí y este botoncito que reconozca dos clics y haga algo o que la pantalla en toda toda en general o sea toda esta pantalla tú le des un clic más que tú le des doble clic por ejemplo y te haga algo a veces afuera de tu pantalla supongamos que aquí tienes este este dedo y este y tú le das doble clic o sea le das un clic este no hace nada si le das doble clic te cambia el color por ejemplo digo eso es una así un ejercicio es muy simple pero este se enfoca más que nada como en diferentes tipos de eventos por ejemplo la parte del doble clic o la parte incluso de un clic pero con un a lo mejor tú no pusiste un botón tú pusiste una imagen o pusiste un texto por ejemplo acá pusiste oh hola y este hola o sea tú le tienes que tú le quieres dar un comportamiento que recordemos que los botones son los que hacen los clics ¿no? pues pongamos que nosotros tenemos este hola y le quisiéramos dar clic a ese hola y que sé que haga algo pues este necesitamos meterle un gesture ¿sí? es decir que el gesture lo que hace es envolver a los elementos y indicarles diferente comportamiento por ejemplo existe el comportamiento de un clic o sea que yo le dé clic nada más aquí y haga algo o que sea doble clic a un botón y haga algo o sea que te detecte cuántos clics le diste más que nada con el sistema operativo el sistema operativo siempre le va a mandar los clics aquí ¿sale? digamos que ya está hecho eso no hay que programarlo sino que a lo que voy a ir es que el sistema operativo le está mandando a gesture cuántos clics tú le diste con tu dedo ¿sale? entonces no sé si se entienda mejor para que nos sirva gesture vale bueno entonces pues básicamente como les comento es así ahora vamos a hacer un ejercicio para que nos demos una idea de cómo funciona este entonces como les comento gesture básicamente es un widget que no se ve que está es como esos widgets invisibles que hemos visto pero envuelve al al elemento ¿no? o sea si nosotros tuviéramos un widget invisible sería algo así y pues envuelve a cada uno de estos aquí voy a ponerlo adelante imagínate tiene este botón aquí está tu widget de gesture y tú ya le estás dando un comportamiento a este botón ¿sale? ah pero si quisiéramos otro gesture en mi texto hola por ejemplo ¿sale? aquí hola entonces yo quiero darle un comportamiento cuando le dé clic aquí que por ejemplo se cambie el texto y ya no diga hola sino que diga bienvenidos ¿no? ¿sale? ah entonces yo cuando le dé clic a hola se va a cambiar a bienvenidos pero yo ya le di un gesture o sea un evento aquí ¿sale? así funciona gesture ahorita vamos a verlo es que gesture es como un widget invisible o sea realmente tú no lo ves pero este envuelve a todos estos elementos o sea lo que tú quieras ¿no? entonces vamos a verlo bueno entonces teniendo esto en cuenta vamos a iniciar nuestro emulador y también vamos a iniciar nuestro editor de código y vamos a ir creando también vamos a iniciar nuestro emulador gracias a ti y también vamos a iniciar nuestras fiestas para que nos vean y aquí vamos a iniciar nuestro emulador ¿Recuerdan que vamos a irnos a la carpeta de ejercicios? Ok, tengo aquí mi terminal con la carpeta de ejercicios y vamos a crear uno nuevo, flutter create y para esto se va a llamar gestos, ¿sale? Flutter create gestos y vamos a dar, flutter, vamos a ver si he iniciado mi celular, ya está. Gracias. 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 Y listo, sale. Bueno, en mi caso ya está generada. Y pues vamos a entrar al proyecto ya para que funcione, ¿no? Entonces, voy a abrir aquí mi código. Perfecto, ya tenemos aquí el main. Y pues vamos a borrarlo. Bueno, entonces vamos a ir poniendo nuestro código base, ¿sale? Recuerden que tenemos ahí nuestro código base para ir incorporando la aplicación, ¿sale? Entonces vamos a ir poniendo aquí el state, ¿no? Y vamos a ir poniendo todo su código. Vamos a ir cerrando la llave. Vamos por acá al material. Llave. Bueno, entonces vamos a ir poniendo aquí el nombre de la aplicación para el material app. Vamos a poner un home. Y recuerden, también ponemos un scaffold, ¿no? Scaffold. Paréntesis. That bar. Los puntos de that bar. Paréntesis. El título. Const text. Y vamos a ponerle gestos, ¿vale? Tenemos el add bar. Y vamos a poner también el body. Par. Termina aquí. Y body. Bueno, para esta parte del cuerpo, pues vamos a ir agregando el gesture, ¿sale? Pero para esto tenemos que poner aquí un center. Vamos a agregarlo centrado. Y vamos a poner un ígito. Y vamos a poner un ígito. El ígito. En este caso, el widget de Gesture Detector. ¿Sale? Así es como se llama. Gesture Detector. Es el evento, en este caso, que detecta el gesto, ¿no? Es decir, el clic. ¿Sale? Cuando yo le doy clic en mi dedo. En este caso, el widget se llama Gesture Detector. Vamos a poner Gesture Detector. Ahora, Gesture Detector va a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, entre ellas está lo que es el onTap. El onTap, digamos, que es el que permite ver el evento. Es decir, cuando yo le doy clic en onTap, se ejecuta. ¿Sale? Y onTap, pues, tiene que mandar a llamar una función. ¿Sale? Como ya las hemos visto. Ustedes recuerdan, hicimos ahí diferentes funciones con el cambio de estado. Entonces, vamos a ir haciendo un cambio de estado. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a ir poniendo aquí, en el Gesture Detector, vamos a poner un onTap. ¿Sí? Entonces, pongo aquí onTap. ¿Sale? Dos puntos. Y vamos a ponerle cambio de texto. Así se va a llamar nuestra función. Ups. Ahí está. Cambio de texto. Y, pues, vamos a poner también lo que es un hijo. Este hijo, lo que va a hacer es contener qué elemento va a cambiar. ¿Sale? Si recuerdan, en la parte teórica que vimos hace ratito, yo les dije, hay una cajita que se llama Gesture Detector, que está por atrás, es la blanca, ¿no? Entonces, este, básicamente, Gesture Detector envuelve al elemento. ¿Sale? Este es el Gesture Detector. Y envuelve al elemento que nosotros vayamos a cambiar. ¿Sale? Entonces, a eso me refiero. Gesture Detector tiene su evento, pero también va a tener su hijo. ¿Sale? Vamos a meter al hijo. Tenemos a Child. Y metemos un Container. Este Container va a contener directamente al texto, pero para eso vamos a darle un poco de estilo. ¿Sale? Vamos a ponerle un Padding. Cons. Edge. Insets. Punto. All. Y vamos a ponerle que sea un 20, en este caso, el Padding para todos los lados. Un color. Vamos a poner el color blue. Colors.blue. ¿Sale? Coma. Y vamos a poner un hijito, que en este caso sería text. Y para el text, nosotros tendríamos que meter, este, pues ya directamente el texto. ¿Sale? Y vamos, pues sí, meter el texto como tal. Pero aquí vamos a agregar una variable que justamente va a ser el texto que se va a mostrar. Entonces, vamos a meter aquí. Display. Text. ¿Sale? Ahorita la vamos a configurar. Todavía no está. Y un Style. De Cons. Text. Style. Ups. Style. Así. Donde va a tener el color. De Colors. Punto. White. Y un tamaño de letra de 24. Ahí está. ¿Sale? Entonces, bueno. Ahí ya metimos ciertas cosas que va a ser el Yesure Detector. Pero, bueno, todavía faltan definir ahí ciertas variables y funciones. ¿Vale? Entonces, ahorita las definimos. Mientras vayan poniéndolas. Justo. Mira. Adiós. Gracias. Bueno, entonces una vez que tengamos ya esto, vamos a definir esta variable, que todavía falta definirla, ¿no? DisplayText. Entonces recuerden, esa se define arriba de build, nunca adentro. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner string. DisplayText. ¿Sale? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, que ya toca aquí. Punto y coma. ¿Sale? Entonces, este texto es el que se va a mostrar de inicio, ¿no? Es decir, cuando yo ejecute la aplicación, se va a mostrar directamente y listo. Lo que tenemos que hacer también, pues es una función. ¿Sale? Esta no la hemos creado. Cambio de texto. Vamos a crear esta función para que nos cambie el texto. Poner void. Cambio de texto. Y, pues, una función, ¿no? Vamos a poner aquí el setState. Recuerden que era cambio de estado. Paréntesis. Como una especie de daron function. Stamp. Y vamos a agregar el... O sea, la variable en este caso, DisplayText, la vamos a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Display. Text. Y vamos a agregarlo. Vamos a poner aquí, doble comilla. Texto cambiado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese DisplayText? Voy a cambiar el texto inmediatamente cuando yo le dé clic, ¿sale? Entonces, bueno, lo voy a dejar así para que lo puedan copiar. Gracias. Gracias. Y bueno, entonces, si ya lo tienen de esta forma, pues vamos a ejecutarlo. O sea, le vamos a ver qué es lo que hace. Y bueno, vamos a darle aquí R, a ver si jala. Bueno, entonces ahí tenemos como una cajita, que es una especie de botón. Bueno, sale esto aquí, quítalo. Entonces, bueno, ya aparece esto, toca aquí. Y teóricamente, si yo le doy clic ahí, pues debería de cambiar el texto. Vamos a verlo. Y bien, ya cambió ese texto. ¿Qué es lo que hizo? Pues detectó el cambio. ¿Sale? Nos revisen si los funciona. Gracias. 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 La misma propiedad de ambiental, ¿es donde se puede identificar cuántos clics, vamos a decirle, si se vio en la pantalla desde el gesture? Sí, aquí en el gesture detector se modifica eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio también para que vean cómo cambie. Gracias. 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 Bueno, entonces así es como funciona este Gesture Detector. ¿Sale? Dependiendo de... Bueno, aquí ya lo estamos haciendo, ¿no? Si cambia, le damos clic y rápidamente hace el cambio, ¿no? Cargados. Aquí no me deja, tendría que reiniciar. Ahí está, sale. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus.